Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida. Lo invito a ponerse cómodo desde donde se encuentra para que conecte con nosotros. El tema del día de hoy es seguimiento clínico efectivo para pacientes con VIH en Puerto Rico. Sin embargo, nos acompañan dos especialistas. La primera de ellas es la doctora Carmen Zorrilla, catedrática del recinto de ciencias médicas. Bienvenida, doctora. Saludos a todos. Y también nos acompaña el doctor Javier Morales, infectólogo fundador de Clinical Research Puerto Rico. Bienvenido, doctor Morales. Un placer que está con ustedes. A propósito del día 27 de junio, que es el Día Nacional del VIH, hay que comenzar, no solamente hablar de este tema, porque se ha hablado muchísimo de este tema y en especial ustedes han dedicado gran parte de sus aportes. No solamente hablar del tema y aprofundizar de manera clara, sencilla, práctica, pero también estructurada cada vez más del VIH. Sin embargo, todavía hay un tema tabú y sigue siendo la prueba. Y este es el inicio. Ahí comienza, verdad, gran parte de lo que luego va a ser este tema central. ¿Por qué es importante sugerir que las personas decidan hacerse la prueba del VIH? Mira, como tú bien mencionaste, todo comienza con un diagnóstico. Y la prueba, el 27 de junio, todos los años se celebra el Día Nacional de la Prueba del VIH. Y el propósito es no solo personas que piensan que pueden haber estado a riesgo, en contacto, que tienen actividad sexual, sin protección o con diferentes parejas, hacerse la prueba primero para verificar si están negativos, ¿verdad? Y entonces de ahí partir para tener mejor protección para el futuro. Y si están positivos, si la prueba está positiva, pues entonces comenzar este proceso de confirmar ese resultado, porque esa prueba, como es una prueba rápida que es ambulatoria, en 20 minutos tú tienes un resultado, pues siempre es bueno confirmarla. Pero inicias entonces un proceso a un mejor cuidado de salud para mantener tu sistema inmune fortalecido. Fíjate, hace cuarenta y tantos años atrás, una prueba de VIH, la gente, básicamente era una sentencia de muerte, porque al no haber tratamiento, pues los pacientes a veces ya con síntomas se rehusaban a hacer la prueba, pues no tengo alternativa y me estoy sentenciando a morir. Hoy en día, en los tratamientos modernos, yo no me acuerdo de un paciente mío que haya sido disciplinado con los tratamientos y que se había hecho positivo, no me acuerdo haber visto un paciente morir en los últimos 15 años, probablemente un poco más, siempre y cuando el paciente siga su tratamiento. Y ya se sabe que hay que enfatizar que el paciente que es VIH positivo vive una vida completa. Ya nosotros no podemos predecir si va a morir del corazón, en un accidente, de pena, lo que sea. Pero ya nadie se muere de VIH. Entonces, ya hay que quitar ese mito de que esa prueba que la gente bate en Rosa César, no. Esta es la solución a tratarte para que llegues a viejo. Y dures lo que ibas a durar con VIH o sin VIH, porque ya nadie se muere de VIH si sigue su tratamiento. Pero todavía arrastramos. Cuando yo tengo pacientes y me llegan con una prueba positiva, yo los abordo y dicen, ven acá, ¿qué te preocupa? Y le pregunto, le hago una pregunta directa, ¿cuánto te queda de vida? ¿Tú crees? ¿Cuánto tú crees que te queda de vida? Me dicen, poco. Y entonces me abrieron la puerta para yo darle la historia de los años 80 a la época moderna que nadie se muere de VIH. Y ahora todos los medicamentos que usaban, que eran veinte y tantos medicamentos en los años 90, ahora es una pastilla, con una pastilla tú lo resuelves. Así que eso hay que hacerlo y hay que dejar de demonizar la prueba, porque nadie se muere de VIH. Por lo tanto, hay que reenfocar a hacerte la prueba. La prueba es lo que te va a salvar a ti la vida y llegará bien. Quiero añadir que hoy en día se recomienda la prueba a toda persona mayor de 13 años, por lo menos una vez en su vida. Y entonces, dependiendo de ahí, dependiéndose si tú consideras que estás en exposición o tienes varias parejas o tienes sexo sin protección, en una relación que no es monógama. Y acuérdate que uno, uno sabe lo que uno hace, pero uno no sabe lo que su pareja hace. ¿Verdad? En uno de los estudios más famosos de tratamiento de VIH que reclutó parejas, donde una persona era positiva y otra era negativa, y ambas parejas entraron al estudio como parejas. Una serie de personas se infectaron, no de la pareja con quien entraron en el estudio, sino de otras personas. Así que también es bien importante que uno busque hacerse las pruebas y respectivo, porque uno sabe dónde uno ha estado, pero uno no sabe dónde los demás han estado. Y como la prueba en gran número de lugares es gratuita, es confidencial, toma 20 minutos nada más. Se puede hacer de un pinchazo de sangre del dedo o de sangre de la vena, ¿verdad? Dependiendo de las facilidades. Existe una prueba que venden en la farmacia, en cualquier farmacia tú la puedes comprar, que es una prueba oral. Así que hay diferentes tipos de pruebas donde tú puedes, de manera confidencial, ya sea en la privacidad de tu hogar o en una facilidad donde hay una relación de profesionalismo y de confidencialidad, donde te puedes hacer la prueba que es gratuita y está en 20 minutos. Una vez que se tiene el resultado y ese resultado, ¿verdad?, sea positivo o se tenga un sospecha, ¿verdad?, de ese resultado, ¿cuál es el seguimiento? Y ahí justamente entramos en el tema. ¿Cuál debe ser ese seguimiento clínico efectivo para pacientes con VIH? Quiero interrumpir para dejar al doctor Morales que hable del seguimiento, pero de las primeras cosas que vamos a hacer cuando una persona está positiva, primero que nada es confirmar esa prueba, ¿verdad?, porque existen errores de laboratorio, pruebas que se pasó su fecha de expiración, lo que sea. Vamos a hablar sobre revelación del diagnóstico. Si tú te sientes cómodo revelando tu diagnóstico y a quién. No estás obligado a revelar tu diagnóstico, aunque si tú tienes una relación de pareja, siempre es bueno revelar el diagnóstico si te sientes seguro o segura, ¿verdad?, de que no vas a ser víctima de violencia, de que no vas a sentir abandono. Así que eso es algo que hay que explorar, la revelación del diagnóstico es importante porque en la medida que tú tienes apoyo de tu círculo, es decir, tu círculo cercano, tú vas a poder entonces poder manejar ese, el diagnóstico y sus consecuencias. Tú no estás obligado a notificar en el trabajo ni en ningún otro lugar, tú notificas a quién tú quieres en las relaciones cercanas en tu vida. Y entonces las otras cosas que nosotros indagamos, aparte de la revelación del diagnóstico, vamos a evaluar estilos de vida, si tienes algún otro diagnóstico de alguna condición como asma, diabetes, etcétera, que puedan afectar tu inmunidad o interactuar con los medicamentos que se te van a recomendar. Y de ahí entonces seguimos en toda la otra parte que quiero que el doctor Morales. Entonces de ahí siga con qué medicamentos recomendaríamos, porque a toda persona con VIH se les recomienda medicamentos, idealmente el mismo día que lo vemos. Esa es la meta hoy en día, que pueda empezar el medicamento lo antes posible. Javier. Ok. Bueno, cuando llega un paciente de VIH y uno corrobora el diagnóstico que es VIH positivo con una prueba confirmatoria, pues ya tú sabes que hay. Entonces uno procede a hacer una serie de pruebas de sangre. La persona que se contaminó de VIH se contaminó de alguna persona que a su vez fue contaminado con otra persona. Entonces, si un paciente, por ejemplo, si esa persona se acostó con personas, la persona que contamina a este paciente que tengo yo en mi silla, en la oficina, la persona que lo contaminó y tuvo otras parejas, no sabemos si esa persona o esas personas que tuvieron con él tuvieron una terapia inadecuada o sencillamente no se toman los medicamentos. Por lo tanto, tú tienes que indagar sobre el paciente que yo tengo sentado si tiene un virus que es resistente o sensitivo a los diferentes medicamentos que hay. Y por eso es que uno siempre le hace una prueba de genotipo a estos pacientes y esto te da un cuadro como una infección de orina que tú quieres saber la bacteria que tú tienes y quieres saber a qué es sensitivo esa bacteria o a qué es resistente para tú escoger el antibiótico que le vas a dar. Aquí es más importante porque es un tablero de ajedrez. Tú tienes que hacer una buena movida desde el día uno para asegurarte que ese paciente no desarrolle resistencia. Una vez tú tengas todo ese cuadro, tú lo empiezas a tratar. Entonces, es importante explicar al paciente que ese tratamiento tiene que ser de por vida. Si estoy, me voy de una semana de vacaciones, no quiero ver las pastillas, no. Eso no te va a resultar porque tienes el riesgo de desarrollar resistencia si el tratamiento sube, baja, sube, lo tomo, no lo tomo, lo tomo, no lo tomo. Y entonces, si desarrollas resistencia, tienes un problema bien, bien serio. También, una de las cosas que uno enfatiza, el virus es controlable, en la mayoría de los casos, perfectamente bien con los medicamentos que tenemos actualmente y lo que se están experimentando. Hay cosas nuevas que no creo que nos dé tiempo para hablar de eso, pero una de las cosas que uno enfatiza también, estoy controlado. Estoy controlado, tengo el virus no detectable, tengo buenas defensas, los linfocitos CD4 están altos, me voy de vacaciones y cojo un crucero en Europa. Que un crucero donde tú tienes sexo libre, tú no sabes con quién te vas a acostar. Entonces, esa persona que está controlada se expone a un virus que sea resistente a los medicamentos que él está tomando, empezamos en cero de nuevo, porque vas a infectarte con un virus que es resistente a los medicamentos que tú estás. O sea, que no solamente de los medicamentos, hay un proceso de educación, de la cuestión que se viene hablando de los desde los años 80 de sexo seguro, aplica hoy en día también. Porque si esa persona se expone a otra persona que tiene un virus que es resistente, te recontaminaste con un virus distinto que es resistente a los medicamentos que tú estás. Y usualmente los medicamentos que tú estás son medicamentos bien potentes. Si te recontaminaste, es preocupante porque te estás recontaminando con un virus que probablemente sea un poquito más agresivo que el que tú tuviste cuando te controlé un medicamento. Pero los medicamentos hoy en día varían desde el control del virus, ya se están haciendo en ensayos clínicos que estamos haciéndolo inclusive en Puerto Rico. En ensayos donde se están bloqueando receptores para bloquear, para que el sistema inmune de nosotros mismos vaya y ataque esos linfocitos que están cargados del virus a ver si los puede destruir. El mundo de VIH ha cambiado. La vacuna no es fácil, se ha aprobado mil vacunas, nosotros hemos probado vacunas, no ha sido fácil conseguir una vacuna a diferencia de COVID, por ejemplo. Pero en VIH ha sido muy difícil por la característica del virus y por dónde entra. No sé, Carmen, si tú quieras añadir algo. Pues un ejemplo que yo siempre utilizo cuando hablamos de por qué la vacuna, por ejemplo, por qué tenemos una vacuna para COVID y no tenemos una vacuna para VIH, es que el virus del VIH se multiplica cada 6.3 horas. Una persona que tiene VIH, ese virus está multiplicándose cada seis horas. Y cada seis horas puede haber un cambio al azar en ese código genético. Y entonces el virus que tú tienes hoy no es el mismo que tienes de aquí a dos semanas, tres semanas. Y lo que más muta en el VIH es la parte de afuera, la cápsula. Y por lo tanto, la mayoría de las vacunas lo que hacen es desarrollar anticuerpos neutralizantes contra esa parte de afuera. Y si esa parte de afuera cambia cada seis horas, pues la vacuna no me va a funcionar. A diferencia, por ejemplo, del COVID, que aunque sí tiene mutaciones, muta mucho menos frecuente. Y esa parte de afuera es bastante estable. Y por eso esas vacunas han podido controlar esa infección. Así que ese es como el contraste de por qué para unas cosas tenemos vacunas y para otras cosas no. Y el VIH es por esa razón que muta muy frecuente. Quiero añadir quizá en este momento también que aunque es cierto que las personas que tienen VIH, están controlados, tienen sexo sin protección, pueden exponerse si tienen sexo con alguna persona que está infectada con virus, con mutaciones. La mayoría de las personas con VIH que están en tratamiento y están no detectables por más de seis meses no transmiten a otras personas. Y por esa razón es que nosotros hablamos de que queremos el final de la epidemia, el fin de la epidemia, porque en la medida que las personas se hagan la prueba, sepan que son positivos, están en tratamiento, están no detectables, no lo van a transmitir a otras personas que no lo tienen. Y entonces esa es una de las estrategias más importantes que tenemos para este control social y de la pandemia del VIH. Y por eso volviendo a la prueba, la prueba es tan importante porque las personas, hay de 10 a 15 por ciento de personas que tienen el VIH que no saben que lo tienen porque no tienen ningún síntoma. Pero si tuvieran acceso a una prueba y supieran que están positivos, inmediatamente empieza esta rueda a moverse de tratamiento, lo llevamos a no detectable, le fortalecemos su sistema inmune y esta persona aquí separó la transmisión a otros. Este virus se estimó en un momento dado que se reproduce 10 billones, 10 mil millones de veces al día, de los cuales 4 mil millones diarios son mutantes. Así de rápido se reproduce este virus y en esa cantidad. Por lo tanto, el tratamiento es bien, bien importante y hacerlo lo antes posible. Antes, antes en la guía vieja, decían cuando llegas a tal cantidad de linfocitos CD4 que son tus defensas, lo empiezas a tratar. No, mientras más esperes, más el virus invade los santuarios y ahí se afinca y ahí no lo puedes erradicar. Solamente es tratamiento lo antes posible y ese paciente debe seguir y llegar a vivir. En relación a lo que ustedes mencionan, quiero preguntarles, ¿cada cuánto tiempo entonces se deben repetir las pruebas de laboratorio? ¿Cuáles son esos niveles de laboratorio que se deben verificar, en especial los profesionales del área de la salud, que deben monitorear como parte de ese seguimiento clínico efectivo? Sobre todo, porque como ustedes bien mencionan, si ese tratamiento es interrumpido, puede adquirir el virus, que de alguna manera haya mutado. Así que, ¿cuál es la recomendación en ese caso? ¿Cada cuánto tiempo se deben hacer esos laboratorios y de qué niveles se deben percatar para entonces tomar medidas en cuanto al tratamiento? Los laboratorios tienen dos propósitos. Tú haces la otra por dos propósitos fundamentalmente. Número uno, ver la toxicidad que pueda tener un medicamento, toxicidad ergo, por ejemplo, azúcar alta, porque los medicamentos pueden elevar el azúcar, pueden subir el colesterol, pueden subir los triglicéridos. Esos son algunos de los efectos que tienen algunos de estos medicamentos. La otra parte de laboratorios es ver la efectividad del medicamento y cómo está tu sistema inmune. O sea, tú vas a medir una defensa que se llama el linfocito CD4. A la misma vez, tú pides lo que se llama una carga viral y las pruebas de laboratorio te detectan hasta 20 partículas virales por centímetro cúbico de sangre. Si tú estás por debajo de esos 20, tú estás totalmente controlado. Esas son las dos cosas que tú mides en cuanto a efectividad del virus. Si el paciente no tuvo el tratamiento adecuado, no se tomó la medicina y empiezas a ver virus circulando, entonces tú procedes a hacer una prueba de genotipo y fenotipo, que es básicamente un retrato del virus a ver a qué medicamento de los que está usando desarrolló resistencia para uno hacer un cambio en ese medicamento. Pero eso es una cosa que hay que tomarlo con mucho cuidado porque un paciente que desarrolló, tú no puedes quemar todas las naves, no las puedes quemar. Si un paciente tú lo empiezas en medicamentos buenos, no se los tomas y se le da resistencia, como en un tablero de ajedrez, te quedan cada vez menos jugadas para controlar a ese paciente. Así que tienes que sentarte con ese paciente y explicarle que los vagones del tren siguen pasando y no quieres llegar al último vagón porque lo puedes perder. Así que es una cosa que tienes que ir de la mano con la educación a ese paciente y esa es la parte que es más difícil. Sí, quiero añadir también que hay unas guías del Departamento de Salud Federal que te recomiendan cada cuánto tiempo tú haces pruebas, por ejemplo, de carga viral y de CD4 y de otros laboratorios. Cuando una persona está recién diagnosticada y tú la estás empezando en tratamiento, tú le repites esa prueba de carga viral de dos a tres semanas para ver si ya empezó a bajar ese número de cantidad de virus que la persona tenía. Así que vamos a estar haciendo pruebas probablemente a las tres semanas, al mes y medio, dependiendo cómo la persona se siente y cómo va bajando esa carga viral. Hay medicamentos que en 10 días te llevan a no detectable o a menos de 20. Pero depende de si tú empezaste en 3 millones de partículas de virus, ¿verdad? Versus si empezaste en 20.000. De todas maneras, una vez la persona llega a estar no detectable, seguimos este proceso de cada tres meses, más o menos, para nosotros asegurarnos una estabilidad de los resultados. Y luego las guías te dicen que dos veces al año es suficiente para tener CD4 y carga viral. Pero esto depende de que tú hayas tenido un patrón descendente en el número de partículas de virus y que se sostenga. Y como dice el doctor Morales, si vemos de momento que subió la carga viral, pues ahí tenemos que explorar si es que la persona no se está tomando los medicamentos o es que hay algunos otros factores, interacción de drogas, resistencia, etc. Pero la frecuencia de las pruebas está determinada por en qué momento yo estoy viendo la persona. Si la estoy viendo al principio, pues va a ser más frecuente. Un ejemplo, una mujer embarazada, una persona embarazada que empezamos en tratamiento, mínimo le vamos a hacer una prueba en cada trimestre, pero si empezamos es recién diagnosticada, le vamos a repetirle esa prueba en dos semanas, tres semanas, para asegurarnos que esa carga vira al bajo. Así que otra vez, y es bien importante porque una persona recién diagnosticada también necesita ese apoyo y esa visita cercana, ¿verdad? Necesita saber que lo está haciendo bien, que está controlando su infección y necesita todo este apoyo. Así que esas visitas frecuentes, que pueden ser virtuales, menos los laboratorios, que tienes que ir a un laboratorio y tomarte las muestras, pero aún así algunas visitas de seguimiento inclusive podrían ser virtuales. Pero queremos para que la persona se sienta cómoda con su manejo y tenga control de su vida. Qué importante es tratar este tema de la mano de ustedes y les agradecemos por habernos aportado todo este conocimiento, en especial el 27 de junio, esa gran fecha que además es una fecha que nos lleva a conversar de este tema de manera consciente, de manera educada, de manera además, a manera de instrucción, de información valiosa, porque estamos hablando de salud y al mismo tiempo estamos hablando de oportunidades, de tratamientos y de avances clínicos. Les agradezco a ambos por habernos acompañado en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Un placer. Muchas gracias. Conversamos con la doctora Carmen Zorrilla, ella es catedrática del Recinto de Ciencias Médicas y también con el doctor Javier Morales, infectólogo, fundador de Clínica Research Puerto Rico. Yo los invito a todos ustedes a que puedan ver nuevamente esta entrevista y todo el contenido, todo el material que forma parte de la programación de Medicina y Salud Pública punto com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como arroba revista MSP. Esperamos que ustedes estén muy bien y volveremos a conectar en otra oportunidad. ¡Gracias!